Así fue como la Fiscalía judicializó a la presunta responsable del hurto en la casa del cantante Silvestre Dangón. La Fiscalía logró que un juez impusiera medida de aseguramiento en centro de reclusión en contra de Lucenit Orozco Troya, como presunta responsable del delito de hurto agravado por la confianza. Esta mujer al parecer estaría vinculada con el hurto cometido en la residencia del cantante de música Vallenata, Silvestre Dangón Corrales, el pasado 18 de noviembre en Mayadupar Cesar. En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en que dos hombres ingresaron por la parte trasera de la casa. Los hombres rompieron una ventana y posteriormente tuvieron acceso a la habitación principal del lugar. De allí fue robada la suma de 890 millones de pesos en efectivo. Se presume que la mujer, quien se desempeñaba como empleada de servicio doméstico, habría sustraído un paquete con 220 millones de pesos y otros elementos. Estos hechos también quedaron registrados en cámaras de seguridad el 14 de noviembre. De igual forma, se pudo establecer que Orozco, Troya, habría permitido el ingreso a la residencia de personas ajenas el mismo 14 de noviembre en horas de la tarde, sin autorización de los propietarios, al parecer con el objetivo de ultimar detalles para cometer el hurto. En desarrollo de una diligencia de allanamiento realizada en la casa de la implicada, fueron encontrados varios de los elementos sustraídos de la residencia del artista. La captura de la mujer estuvo a cargo de la Policía Nacional el pasado 22 de noviembre en un sector del barrio Villalba de Valledupar.